Aca esta su chile en vinagre Que no mas Que no mas señores Asi no mas quedaron las carnitas Estilo sabriano Ok amigos les vamos a hacer el video de las carnitas a hoy Pero les vamos a hacer Dis de el caso limpio Esto es lo que vamos a usar para limpiar el caso Vamos a usar sal Como se llama este Baking soda Este mire Vamos a usar este Baking soda Se llama Como se llama En español Se me olvido Bueno se me olvido en español Pero este es lo que vamos a usar Sal y este 6 limones cortaditos Aquí vamos a hacer Para que cuando ustedes tengan su casito Lo limpien Ok Aquí tengo el caso Un puño de sal Un puño de Baking soda Como se llama Ese mejor rollo Ahí esta miren Y aqui estan los limones Todo depende del tamaño del caso Lo que le van a echar Miren los van a exprimir asi Para lavar el caso No se desesperen Tengan paciencia Ok Ya cuando hagan las carnitas No tienen que lavar el caso Lo dejan asi Nomas bien cubierto Bien cubiertito Miren Ahí esta el juguito Lo van a hacer asi No se desesperen La cosa es al pacito Aqui van a durar unos 15 o 20 minutos Ahorita les enseñamos Como va a quedar Pero asi Ya vieron todo el proceso Que hicimos Para limpiarlo Mientras lo voy a limpiar Asi lo voy a limpiar Tallones Miren Asi Les voy a enseñar un pedacito Como se ve Asi va quedando Asi va a quedar Al pacito Hasta que quede bien Bien limpiecito Salió que esta sucio Esta No es fibra Es una de esponja No voy a no usar fibra Porque luego lo rayan Entonces lo que voy a hacer Lo voy a limpiar Y lo voy a volver a echar Lo mismo Lo mismo otra vez Deja le echo La agüita Deja le echo la agüita Para limpiarlo Porque asi ya Me voy a echar Lo mismo otra vez Ya esta Vamos a usar De vuelta lo mismo Baking soda Todavia no me puedo acordar Como se llama en español Ya estoy como la india maria Ni de aqui ni de alla Sal Sal Otros 6 limones Cuando esta muy sucio El caso Con dos veces Que lo hagan Cuando eso tiene Bueno Me parece que ya esta limpio Ya le di demasiado Ahí esta limpio Ya esta limpio Ya queda limpio Ya queda limpio Ya queda limpio Ya son tan sus viejas Tienen como 30 años Este es ese casito Ok Así quedan casi Ahorita vamos a poner La manteca Y vamos a poner Todo lo que va Así se limpian Los casas señores Estilo rancho La lumbre Ahí esta Prendidita Voy a dar una enzoradita Al caso otra vez Ya necesito la lumbre Esto es lo que vamos a usar De carne Vamos a echar 6 libras 6 libras De 6 libras ¿Cómo se llama? De buche 6 libras De buche Que vienen siendo Como que serán 3 kilos Esta es de costilla Vienen siendo También como 6 libras De costilla 20 libras De carnitas Que es por curshon Por curshon Como maciza De carnita Y son Como 15 libras De manteca Eso es lo que vamos a usar Para las carnitas Aquí ya empezamos Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Las vamos a Hacer en pedacitos Y arreglar Este El buche Lo voy a poner a cocer Ahorita van a ver Como va a estar ahí cocido Para que se coza Para después Ponerlo a freír Entonces Lo primero que voy a hacer Voy a echar la manteca Y a picar la carne Y echarle sal Pura sal Al ultimo Le voy a echar Naranja Y coca Son 15 libras 15 libras De manteca Y este ya esta caliente Aquí hay una mas 15 libras De manteca 15 libras Para 20 libras 20 libras De carne Por cushion De carne maciza 6 de buche Y 6 de costilla Uy se me olvido El Ahí tengo Son Como 4 libras De cueritos También 4 libras Entonces vamos a cortar La carnita El no mas Los trocitos Este lo vamos a hacer asi Este es un trozo Este es otro Asi lo vamos a poner en trocitos Para que ustedes lo hagan Vamos a poner primero La carne maciza Y luego las Y luego las costillitas Y las vamos a estar tirando Que no se queme Y luego mas Que chulada De carne Eh Ahí va otro pedazo Ahí va la manteca Ahí va Ahí esta Así como lo van a hacer Ya cuando estén Las carnitas Ahí calientes El principio Es el poquito mas difícil Ya cuando estén En el caso Es rápido Señores Espero y les guste El video De las carnitas Estilo severiano Ahí esta Es lo que Lo que yo voy a hacer Las carnitas Porque no se paren las moscas Las carnitas Yo no le mido la sal Muchos le echan Muchos le echan La sal en agua Yo no Yo le hago asi De una vez Ahí va agarrar la sal Un puño Todo al gusto Las volteo Ahí esta Las voltero Y les doy Otro poquito mas Miren Así deben ser Las carnitas Así me gustan A mi Estilo severiano Me gustan Me olvidó Este pocito Pero bueno Ahí se va a agarrar Con todo Ahí esta El buchi No El buchi Va a ir Va a ir despues Como aquí Ya le falta La carne La manteca No puede encontrar Mi palita Hombre Jesus Tuve que usar Esta cosa Pero pues ya ven Estamos en rancho Estilo rancho Aquí Y nomas Que chulada Entonces Ahorita les vamos a enseñar El proceso Como vamos a echar Las carnitas Y ahi estamos De que se rodita Toda la manteca Hasta que este Bien cristalina Bien cristalina Bien blanquita Que se mire Que este chillando Parece que ya se Hice chillar La manteca Como ya oyeron Vamos a echar La carnita Miren Que me agraven Cuidado Que no se vayan A quemar Que no se vayan Que no se vayan Que no se vayan Que chulada Aquí los saverianos Aquí los saverianos Aquí no más Miren Los saverianos A puro chillar Señores Y ven nomas Que cafecitas es nomás para que vean miren, miren nomás por eso me gusta que esté bien caliente la manteca bueno, nos vamos a dejar un ratito luego vamos a echar la costillita en un ratito y aquí unas 3 horas en la manteca se tomó como unos 25 minutos para que se pusiera bien caliente de aquí es nomás y hasta huele a carnita señores aquí como les había dicho como les había dicho tengo la costilla y tengo el cuero el cuero son son 3 libras un kilo, más o menos eso ahorita lo vamos a dejar ahí y ya así van a quedar ahí nomás para que vean que chulada carnitas estilo ranch severiano, tallo severiano estilos de veriano señores miren ya no lo voy a mover ya no se deben de mover ahora lo vamos a dejar un ratito luego vamos a echar la costilla aquí vamos a ponerle mucho a coser señores en el anterior video lo puse adentro de mi casita pero no ahora lo voy a poner aquí miren pues nomás a echarlo a la de este le voy a usar agua agua limpia ahí está ahí está un puño de sal estilo severiano con eso tiene al final le echamos la sal que falta un poquito más una vez ahí está ahora lo que vamos a hacer vamos a echar la costillita vamos a cortar ahí está quítense para allá ahí está broquitis león vamos a echarle su sal ya saben mi estilo ahí está vamos a echarlas aquí vamos a ir cuidando acuérdense mucho cocido de las carnitas a un lado miren miren nomás que chula de más quieto eh ya cuando estén más cociditas les van le vamos a le vamos a bajar a la lumbre está muy caliente ahí va ahí va ahí los vamos a dejar el puerito después va a la última qué chulada de carnitas ahí está el cachete el cachete el buche señores carnitas estilo severiano miren nomás ven como está hirviendo así debe de ser un estilo ranch de leñita miren dos fogones para qué quiero más se ven la lumbre ahí está nomás que el humo me sigue porque estoy feo yo no sé por qué el humo sigue a los feos miren al mero chingadazo así nomás quedan miren qué cafecito quedan miren aquí está el buche ya ha hirvido eso ahorita lo voy a echar un ratito aquí adentro para freír para freír amigos ahí está yo estoy bien frego disculpen es que si se oye ruido los vecinos aquí hay un vecino que anda arreglando su rancho no sé qué anda haciendo por ahí bueno vamos a tirar la agüita aquí estamos aquí en el rancho miren aquí tiene mucha piedra todo ahí nomás ahí nomás ahí nomás qué chulada a cómo me sigue el humo y eso que estoy feo me faltaron unas tenazas pero miren para todo hay maña menos para la muerte ahí va miren nomás vamos a echar los buches al medio cocerle las carnitas le vamos a echar los buches los vamos a cuidar acá dice que es estilo sabriano cada quien tiene su estilo unos lo hacen diferente este es mi estilo yo los estoy cuidando yo los cuido que no se me queme que si le falta una cosa o algo le echarle más qué chulada eran 6 libras de buches señora 6 libras vamos ahí está vamos a mover el patata el buchecito mira nomás me quieren nomás las costillitas qué chulada de costillitas enséñenlas enséñense las costillitas aquí mira nomás ahí está chingues se me salió mi zapato ahí se le borras no se mueve tanto las carnitas mientras no se estén pegando no se mueven ahí está yo le puse un poquito de lumbre ahí está le voy a poner más más lumbre pero ahí va ahí está vamos a poner el leñita aquí fue esta leña que era de mi casa aquí yo tenía como 50 árboles todos aquí y todos los cumbe parece un monte ahí va ok señores vamos a poner el cuerito miren nomás es como un kilo de cueritos ese lo vamos a poner aquí arriba este va a salir está como chicharrón si tiene nomás ahí lo vamos a poner así 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 arribita miren ese ya no ocupa sal ni nada porque ya la manteca tiene ahí lo dejamos un ratito ahí en vez que se tapa se tapa con una bolsa o con algo pero ahorita se va a tapar con el jugo de la manteca acuérdense que este es estilo se verían ahí va vamos a dar un ratito así carnitas estilo se verían que viene siendo maciza o por cuchum en inglés costilla buche cueritos ponme una bolsa la voy a tapar mejor que estén mejor vamos a tapar aquí para 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 los para los cueritos y aquí estoy con mi gente señores acá me está mi amigo Juan mi amigo Nisa Nisa aquí nos la vamos a pasar bien a gusto ahora vamos a echar unos taquitos de carnitas estilo se verían bien chulo es por un ratito ya los puedo quitarme dos naranjitas el juguito y la cáscara señores miren nomás así va miren y lo seberiano uno más que chulada mira nomás enseña este pedacito de carne mira nomás ahí está ahí está mira nomás ay puro de león guanajuato señores san francisco de rincón guanajuato y nomás les voy a decir quien me enseñó a cocinar las carnitas fue mi padre Rogelio Guerrero él fue el que me enseñó y ahí aprendí bueno y también mi madre Faustina Varadez Guerrero por eso es que se hacen las carnitas yo los vi ahí como lo hacían y pues miren dicen dicen que la luz no supera al maestro ay calma está muy caliente acá para San Diego ahora y luego con eso del humo que me sigue por tan feo que estoy aquí estoy con mi amigo Juan chale una chingona Juan así un pedacito nomás a ver échamela de trailero no soy trailero no sabes esa de los camiones pasajeros esos que van paso no verán que hoy no ha cansado y con sueño cuando subieron una señora con unos ojos son negros que chulada de carnitas miren nomás miren nomás que chulada miren nomás el color de la carnita señores ese es el estilo ese es el estilo miren nomás nomás miren esas son carnitas miren 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 las capillitas miren como se se abre miren esto ya va a estar en un ratito ya va a estar ya llevo como dos horas cocinando ahí tengo el cuerito miren 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 nomás que chulada chingada ni yo me la creo la neta como no lo hago tan seguido ¿eh? ¿me dice? escuchame yo me la estoy pasando bien a gusto aquí con mis camaradas mi morro ese morro ¿por qué no trae zapatos? ahí está Nisa ahí está Juan mi amigo Juan puros amigos como ya casi ya están las carnitas ya están miren miren nomás que chulada ya les miren nomás estas si son carnitas señores miren nomás que chulada ya están ya le vamos a echar la coquita porque ya ya está todo ya ya nomás está para sacarse miren una coquita bien agregada miren nomás mmm ¿saben qué? sin saber yo sé que le falta un poquito de sal le vamos a echar un chorrito de sal estilo severiano nomás ahí está tres bonches de sal les hea a esas carnitas ahora sí otra meninadita y ahí está ya no les voy a poner lumbre ya no ya nomás los voy a dejar aquí para sacar las bolitas ya les vamos a enseñar un taquito les vamos a enseñar un bolito con un chile en vinagre con carnitas no los voy a mover ya porque ya están ahí nomás vamos a tratar de esconder los los cueritos porque tenían grasita pero ahí están los bolitos ya están los bolitos ahorita voy a sacar uno y los bolitos ya me quedó mucho oye nomás que chulada ahí nomás este pedacito de carne miren que que chulada ni yo me la creo estilo severiano gracias bendiciones para todos así nomás quedaron las carnitas de estilo severiano señores miren nomás que chulada miren así debe de quedar una carnita así medias oscurita bonita miren nomás pero miren como se desboronan miren así le metemos el cuchillito aquí miren ahí está pruébelas miren estas carnitas ya están pero miren como están chamoscaditas y luego del medio díganme si le falta sal carne no creo que le falte sal porque ven nomás ven nomás bien calientes bueno ahí están ya están estas carnitas ya están lo que voy a hacer ya los voy a sacar se tomaron como dos horas más o menos dos horas y media ya los voy a sacar porque ahorita voy a hacer un taquito y un bolito con chile vinagre y todo eso para el video uno más pero no era para aquí para la casa hoy era para para un festejo de un amigo de un familiar entonces ahorita vamos a preparar todo ya lo vamos a sacar pero ya están listas señores es nomás que chingónos están vamos para adentro el cuerito miren el cuerito ya casi ya está más que este tiene un poquito de gordo pero ya ahí va miren es nomás los cueritos les voy a sacar un buche nomás para probarlo ahí te van a decir acá los morros si está listo no está listo pero miren cuando está listo un buche se va de volada señores miren si ven miren miren a probarlo y nomás a ver y nomás el chulado es más prieto esto con limoncito levanta un poquito levanta un poquito lo vamos a dejar todavía un poquito más en la lumbre pero está bien chingón a ver morro tú pruébalo le eches limoncito y chilito y todo eso oh my god levanta un poquito pero ya están estas camitas señores el humbre ya no lo voy a poner ahí están ya me voy a dar una movida nomás para que las miren 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 nomás miren nomás eh puro estilo severiano miren esas costillitas miren miren esas costillitas miren que chulada si las miran miren nomás esto es puro estilo severiano miren nomás ay cabrón miren ese pedacito miren como se desborona pero están así bien chingonas no están cocidas hay lugares que las sirven cocidas no 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 hay que fríirlas que estén frígitas ahí está el cuerito todo miren yo aquí ya no le voy a echar lumbre así lo voy a dejar y ahorita lo voy a sacar en un ratito ahí les enseñamos un bolillito con un chile de vinagre un taquito un chile de vinagre ahí está un poquito más unos 10-15 minutos ok ya los vamos a sacar miren aquí está el buche está caliente esto mi hijo miren aquí están ya las canitas nos vamos a sacar y nomás que chulada miren nomás acuérdense que tenemos una fiesta hoy por eso no puede ser aquí en mi casa los taquitos pero se los vamos a enseñar a ver pasa mercedazo ya está todo ya está todo miren ya está todo el mero fregadazo miren nomás miren nomás que chulada los cueritos los voy a dejar en el último porque todavía no tenemos que recuperar miren nomás así están las carnitas hoy no te vas a quemar carnitas estilo severiano señores miren nomás que chulada como me acuerdo de mi tierra de San Francisco del Rincón Guanajuato yo soy de San Francisco del Rincón Guanajuato miren nomás miren el cuerito lo voy a dejar un ratito más miren como se desboronaron miren nomás como se desboronaron esas esas desboronadas que están ahí y la manteca la pueden usar con unos frijoles repito bien sabrosos mi amigo Juan sabe que onda con los frijoles repito ahí ahí está ahí está y nomás y nomás y nomás y nomás Juan me pasas el sedazo por favor mira nomás este cuarenta este cuarenta lo vamos a calar ahorita bueno para terminar el video y les vamos a sacar los taquitos al ratito que me va a llegar donde los vamos a hacer va a ser el final de los taquitos pero miren nomás que chulada si vieron miren nomás cueritos y todo miren nomás esto es lo bueno miren nomás es lo sabroso que no se puede imaginar miren nomás y Juan pruebelas por favor pruebelas agarra un pedacito ahí bonito una cámara así con el dedo hombre estamos en estilo ranch como quedaron bueno así quedamos con el video de las carnitas porque me estoy quemando y lo vamos a preparar ahorita para irnos a la fiesta ahí está ahí está señores ya me estoy quemando bendiciones a todos y ahí estamos les vamos a enseñar el platillo como quedaron con su guacamole chilito de vinagre y todo un bolillito ahí está ahí te voy me estoy quemando ¿estás grabando? quiero tocar ok vamos a sacar los cueritos quiero picarlo a saber como quedaron miren nomás que chula nomás para hacer una de cueritos a ver vengan a probar los cueritos morro este es el último video para hacer y luego ya nos vamos a ir hey vengan a probar los cueritos venganse aquí está ese cuerito ahí está voy a botarme el chingarazo ven nomás ponmelo ven nomás muy bueno porque ahorita lo que voy a hacer los voy a picar todos ya los voy a hacer aquí para cuando lleguemos allá en lugar tener todos los taquitos de cabello de maciza y todo ahora si les quería enseñar los cueritos que quedaron bien un chingadazo bien buenos ahí está bendiciones para todos ahora les encargo el video falta el platillo principal ahorita que lleguemos allá al lugar donde vamos bye esto es lo que me dejaron de carnitas después de la fiesta señores miren unos frijolitos y carnita kombucha miren miren nomás que chulada vamos a echarle al taquito unos frijolitos también son frijoles puercos ahí viene el video también ahí nomás ven nomás que chulada ahí está un taquito acá está un chile vinagre ven nomás ven nomás señores así nomás quedaron las carnitas estilo sabriano ahí les ponemos el video y pues déjala por ahí voy a ver cómo está de una vez ya la sacates bien a ver vamos a ver que chulada mmm 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 quedó bien bien buena ahí está gracias suscríbanse ya chicos eso ya a que ya ya y a